Hoy nos oponemos como gobierno a la construcción de una cuarta cárcel en Junín. Junín tiene ya tres cárceles, la última fue en el año 2009 y se construyó bajo el engaño y bajo la indiferencia de los gobiernos provinciales y locales. Pero nosotros no vamos a permanecer indiferentes, porque nosotros escuchamos la voz de los vecinos, sabemos qué es lo que quieren y sabemos qué es lo que no quieren. Y Junín dijo hace rato, los vecinos de Junín dijeron hace rato, no queremos más cárceles en Junín. Y esa voz la escuchamos. Por tal motivo, el día domingo, cuando vemos en un matutino nacional muy conocido la noticia, inmediatamente ese domingo me puse en contacto con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el cual le volvía a reiterar mi solicitud de meses atrás. Y también me puse en contacto con el Ministro de Justicia Nacional, con Germán Garabano, de quien dependía esta decisión, porque estamos hablando aquí de cárceles federales, no de cárceles provinciales. Le manifesté mi desconformidad y le manifesté la voluntad de los vecinos de Junín. Me dijo, me pidió tiempo, daba un tiempo. Inmediatamente me manifesté yo públicamente en las redes sociales de cuál era nuestra posición y personalmente cuál era mi posición. Quiero decirle que la información es cierta. La Nación prevé construir cárceles federales. Entre otros tantos objetivos, tiene de poder sacar la cárcel en Villa de Voto, que está en pleno capital federal, y tiene un plan de construcción de cárceles federales. Y Junín era uno de esos destinos. Junín era uno de esos destinos y el lugar es el regimiento del ejército. Pero luego de llamados, luego de insistencia, y luego de mantener una firme convicción de qué es lo que los vecinos de Junín quieren, qué es lo que nosotros queremos como gobierno, qué es lo que nosotros planificamos y queremos para la ciudad de Junín, puedo decirles hoy, como una buena noticia, que el día de ayer, luego de varias charlas que hemos mantenido con el Ministro de Justicia, Germán Garabano, y ustedes entenderán de por qué el silencio, porque a nosotros nos gusta tener la información correcta y decir las cosas con certeza, puedo decirle que en Junín no se van a construir más nuevas cárceles. Es el compromiso, primero, de este gobierno de Junín, luego del Ministro de Justicia, Germán Garabano, que me confirmó el día de ayer que luego de esta manifestación popular, luego de la decisión de este gobierno de Junín, de la firme decisión de este gobierno de Junín, y de las voces de los vecinos, que es lo que escuchamos constantemente, en Junín no se construirán nuevas cárceles. Hay un flagelo muy importante que es el hacinamiento, y Junín vive ese hacinamiento. Tenemos casi el doble de presos que la capacidad de Junín tiene en ese sentido, por lo tanto le hemos pedido al Ministro también de Justicia Provincial, las mejoras y incluso de implaciones para que puedan estar los presos alojados de manera adecuada en nuestros sistemas carcelarios actual y vigentes. En este caso, la Nación también tiene este proyecto, pero bueno, se filtró por algún motivo, no sabemos cuál.